La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza escuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza escuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza escuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza escuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza escuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza escuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza escuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza escuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza escuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza escuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza escuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza escuduro. Cintura sola, da media vuelta, danza escuduro.